De casa, un gran saludo. Nuestros sueños frágiles, frágiles y nuestra casa, nuestros cuerpos frágiles, frágiles y nunca pensé. Nunca me di cuenta de lo que tenía hasta ahora y nunca me sentí tan pequeño, tan frágil. Y es cierto, esto no es un cuento. Y nunca imaginé que algo tan mínimo pudiera cambiarlo todo y pudiera parar el mundo. Y tal vez solo vino para hacernos ver, para hacernos comprender que no somos tan fuertes como pensamos. Nuestras vidas, nuestros sueños frágiles, frágiles. Y nuestra casa, nuestros cuerpos frágiles, frágiles. Y nunca pensé que de algo que destruye nuestras vidas, también tenemos que aprender. Así es, amigos. Quédate en casa. Es la única vacuna que tenemos en este momento para luchar contra este virus. Quédate en casa. Ya tendremos tiempo de abrazarnos, de besarnos, de estar juntos. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Chao.